Feliz cumpleaños Mi espíritu sin mi lugar ocupado Hasta ahora no importa Tendrás muchos cumples más Hasta ser ancianos Te celebraré No me iré de tu lado Moiremos después De que juntos lleguemos A la conclusión Que ya es hora de partir Yo no te compraré Solo una rosa Toda la florería Yo te recitaré Aquel poema Que no existe Todavía Más no puedo Me acercar Feliz cumpleaños Aún huele a ti Es el día de otoño Que ahora es gris Pues no tengo manera Para regresarle el color A esta oscuridad Feliz cumpleaños Le quito el bondí Con todo respeto Te deseo a ti Nunca nadie Podré festejarte Jamás Como yo Lo haría Acá Yo No te compraré Solo una rosa Toda la florería Yo te recitaré Aquel poema Que no existe Todavía Si pasará Si pasará bien Pues no se te olvide Es un día cualquiera Pues yo te celebraré Los trescientos sesenta y cinco Hasta que muera Más no puedo Descatar channel No 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 Ya no puedo desacar